Enviamos cancancitas buenas para mi compadre Pepe Rosas Vámonos ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Yo no sé lo que te ha dado Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Más vale Mejor morir Hola compadre Pepe Vámonos Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo Más vale Mejor morir Querido amigo